Soy un crítico del poder y siempre critico a los más poderosos, no a la segundilla. Dicen que a Ollantumala lo agarramos a periodizados todas las mañanas. ¿Usted cree que es certera esa prestación? No entienden nada, no entienden que Humala es en realidad un oportunista, que lo que quiere es el poder y el dinero, eso es lo único que le interesa. Y entonces él se va acomodando de acuerdo a las circunstancias. Nos sorprendimos un poco cuando usted dice que va a votar por Keiko y no por Humala. Bueno, es muy sencillo. La amenaza dictatorial viene por el lado de Humala, no por el lado de Keiko. Muy sencillo. Keiko no es igual a su padre. El cerebro de la dictadura de Fujimori fue Montesino del cerebro del operador y Montesino no está al lado de Keiko. Digamos que Keiko no tiene la promoción en la escuela militar, como tiene Humala. Y Humala sí tiene, y sí lo haría, sí puede. Justo en la mañana estaba un congresista en el programa de Torquí. Dicen que usted tiene una obsesión con Nadine. Yo he sido el primero, uno de los primeros en denunciarlo. Yo he escribido un artículo en febrero del año pasado diciendo a Nadine en el 2016. Y recibí muchas críticas, incluso porque decía machista. Bueno, lo que ellos quieren es un gobierno autoritario, obviamente, al estilo Kirchner Fernández. ¿Usted está convencido de eso? No, no hay ninguna duda, pero además los hechos lo están mostrando con toda claridad. Todas las actividades, la señora Nadine se refría, cobertura. La señora Nadine, como una ministra, en fin, va un guaguaguasi, cobertura. Bueno, ahora, la cobertura del presidente siempre es así en todo gobierno. Lo insólito es la cobertura de la primera dama. Pero ella hace mítines políticos. Y para eso requiere la cobertura de la televisión y de los medios. Parece que el piloto automático se acabó o está medio cansándose. O sea, usted diría entonces que por estar preocupados en perpetuarse en el poder, están dejando de gobernar. Sí, pero además por su propia ineptitud. Ajá, encima son ineptos. Bueno, claro, ¿no? O sea, aparte de la economía que ha venido marchando en piloto automático, como sabe todo el mundo, ¿qué han hecho en educación? ¿qué han hecho en seguridad? ¿qué han hecho en salud? ¿qué han hecho con las Fuerzas Armadas? O sea, nada.